En estos que este programa que es grabado si nos alcanza el tiempo para poner Claudia de Icaza, Aurora Valle, Lupita Martínez y ya. Y esto es The Story in Historia. Así es. Y eso que oyen es Maxi que trae su juguetito. También estamos grabando el programa para Spreaker. En Spreaker acuérdense que se pone un poquito, un día después. Este es el programa del jueves 3 de mayo. Hoy es mayo. Ya estamos en mayo. Se acabó el año, se acabó el año. Lupita, ¿por qué dijiste que ibas a festejar tu cumpleaños desde agosto? ¿No lo puedes festejar desde mayo? Fíjate que no, porque tengo unos viajes ahí y tengo unas cosas que hacer. ¿Se la adelanto? No, porque el doctor luego, cada vez que el doctor, voy a... No puede tomar que te voy a operar. ¿Ves? Yo no tomo, entonces a mí me pueden operar en cualquier momento. El teazo es que, bueno, así las cosas. Este es el programa de este jueves 3 y vamos a hablar de algunas cosas, es como, papá, por favor, ya no hables. Segura ves lo que Kate del Castillo le dice a Eric del Castillo. ¿A don Eric qué hizo? ¿Don Eric qué dijo? ¿No leyeron ustedes la nota? ¿No? La reforma, luego salió en otros periódicos. Bueno, salió que... Maxi, ¿sí te callas tantito? Maxi, deja de estarle dando a tu mono. Nos van a decir que somos poco profesionales y que no le invertimos. Acá vamos a meter 500 mil pesos en la escenografía. Veanla. No hemos ido a peinar, yo no me he ido a peinar, pero bueno. Bueno, y entonces... Y entonces resulta que dice que ahora hay una... Que ya, a su hija, pobre hija, no la dejan en paz. Y que ahora resulta que le debe una lana al SAT. Y... No, yo sí pago. Cruz, 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 que se vaya el diablo y daña a Jesús. No, pero porque... Fíjate, ay, es que de verdad es que malos los contadores. Es un dinero que le debe desde que hizo la reina del sur. Y que estos contadores tontos, inútiles, de verdad, que uno no debe confiar, palabras del señor Eric del Castillo. No, es que sí también tienen problemas luego, sí. Ahora te voy a decir mi opinión al respecto. Pero entonces resulta que no lo hicieron bien. Y entonces le debe una lana al SAT desde que hizo la reina del sur, que obvio se ha ido acumulando, multas y recargos, un pum, 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 yo le debe un dinero. Mi opinión es que sí tú tienes un contador, pero tú tienes que ser responsable. Y de... Bueno, no la mayoría de la gente... Es que ya... ¿Se acuerdan de aquella época en donde Laura Nevisuelo fue al tambo y muchas personas fueron a la cárcel por tranzas de los contadores? Exactamente. Yo te declaro, yo lo pago y no lo hacía. A lo mejor estoy mal, pero suponen que había una ley después que se hizo que el contador también es... Deudor, claro, claro, solidario. Con el contribuyente. Deudor solidario. Yo no sé si se llama, pero... Es que en alguien tienes que confiar. O sea, había contado... Sí, sí tienes que confiar, pero a ver, yo tengo una contadora y tú te preocupas. Yo me preocupo. Entonces yo le doy a mi... Ella me hace mis declaraciones, ella me dice cuándo tengo que pagar, ella me hace mis retenciones, ella me dice las devoluciones, si hay, si no, si las pedimos, si no las pedimos. Ella lo hace. Pero yo tengo que estar... A ver, querida Verónica, que es el nombre de mi... Muy bien, ahora mándame el recibo de mi declaración. Y ella me lo manda. Te lo manda, sí. Me lo manda. ¿Por qué los otros no la piden? Pero a ver, yo... Si no te lo manda, pues algo está mal, ¿no? Acabo de escuchar un caso, no voy a decir nombres, es una historia sin nombre, de un contador que metió un recibo chafa. Apócrifo. Apócrifo. Y obviamente esta persona demandó penalmente al contador. Claro que tienen el problema. Claro. Claro que lo tienen. Pero te lo juro por Dios que era así de súper confianza. Entonces yo ya no sé qué hacer, porque yo a mi contadora también le tengo mucha confianza. O sea, sí tienes razón. Yo te juro por Dios que le he dado hasta mis calzones. Ella conoce todo. Y tu contadora decir, ¿y yo para qué quiero esto? Todo. Lo que yo estoy diciendo es que te juro por Dios que podría abusar de mí. No, pero bueno, tienes el... A lo mejor a Kate le dijeron que sí habían pagado y a lo mejor le mandaron unos recibos que no cubrían el... O no sé, que algo habrá pasado. Pero tanto tiempo de... Es que para eso tienes contador. A mí me choca estar con los números. Yo tampoco lo hago, claro. Lo único que le pido a mi contador es que me mande el acuso de recibo de Hacienda en donde dice que se hizo la declaración y que se pagaron los impuestos. Pues lo piden, ¿no? Pues yo ni lo pido, a mí me lo mandan. Bueno, a mí también me lo mandan. En cuanto lo hace la contadora... Claro, pero a mí también me lo mandan. O sea, al mismo tiempo que manda... Aquí ya es Silvia que le mando saludos. Al mismo tiempo que manda recibos... Ay, mire, tenemos contadoras mujeres. Ay, ¿por qué será verdad? Pero el tema es... O sea, a mí también... El chiste es estar pendiente. El caso es que es lo que el problema que tiene Kate del Castillo ahora y ojalá lo resuelva pronto y ojalá sea un malentendido. Sí, porque ya son muchas broncas en las que está la pobre. Y luego su papá ya no sabe ni qué contestar de todas las broncas en las que anda... De las que tienen la pobre. Sí, pero además... Que si la pareja, que no sé qué pareja. Que si se... No sé si se casó. Además ella, la verdad, mira, al margen de todo, pues es chameadora, es trabajadora. Oigan, fíjense que leí unas declaraciones esta semana. ¿Se acuerdan que dijimos desde la pasada ya no hemos visto a Lapicito? A Lapicito con Z. Lapicín. En alfabetización de Lapicito. Lapicito y Lapicín. Lapicín. Así se llaman. Yo ni veo el programa para no verlo a él. Entonces ya desapareció. Pero ya no puedes ver. Ya lo puedes ver. Porque estaba leyendo unas declaraciones de Magda Rodríguez que dijo que decidió prescindir de los servicios de Lapicito y Lapicín porque no habían sido amables con su público. Y como no fueron amables con su público, se van. Lo cual me parece muy correcto. Yo no sé si tenga con... ¿Se acuerdan que lo platicamos aquí? No sé si lo platicamos durante el programa. En uno de... Bueno, donde estaban con el camioncito de Paul y en un mercado. ¿Cómo el Lapicito ha sido la seña de que le iba a ganar las pompas a una señora? Y le hacía así y sacaba la lengua. Sí, la cosa más deleznable de tipo. Yo no sé si ha de haber sido como por ahí. Porque yo lo vi y dije ¡Ah, caray! Sí, muy desagradable. Muy desagradable. Pero yo que Magda, como productora, antes de eso que tú estás mencionando, Doris, él ya había hablado mal de Magda. Nos tratan como unos payasos, dijo. Sí, nos tratan como unos payachitos y no estamos de acuerdo. Y dije uno y dije dos y voy a renunciar a las de tres. Explíquenos. Yo a partir de ahí salió un estúpido a hablar de mí. Yo como productora. Y que no me da de desayunar y que yo no soy payasito y me agarra de payasito. Adiós, bye. Yo no sé si ustedes sepan pero según sé yo publiqué en el gráfico la semana pasada que acabo de pasar. Yo nomás pregunté una... Hice una pregunta a la idea. Dije ¿Será que se le acabó la magia? Y después también puse ¿Será que todo esto que ha pasado con el programa hoy está afectando la permanencia de Magda Rodríguez? ¡Ah, tan! Obvio sí. Obvio sí. Pero como a mí no me consta. No estoy ahí. No estoy en la oficina. No soy el jefe. No soy el que le diga. No me dijo nada. Pues tampoco es que yo lo pueda asegurar. No, claro. Porque también nomás a mí me dicen y yo pues yo les vengo aquí a platicar. ¿Qué estás tratando de decir? No, estoy... 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 Estoy haciendo una introducción para llegar al punto de que efectivamente según me dicen me dieron tres meses. Yo había platicado con alguien y le dije yo creo que no instalar esta versión si te esperas. O sea, pidiendo una actualización ahorita. Estamos haciendo un programa por Dios. O sea, le están dando seis meses prácticamente. Yo había platicado con una persona y yo le dije mira... O sea, se lo había platicado desde que he entrado y dije yo creo que no va a aguantar porque no es el perfil del canal 2. Luego la semana pasada le dije a mí se me hace que después de que me dijeron que hubo ahí un zafarrancho, regaño, llamada de atención y yo creo que o se va en agosto o se va en diciembre. Y entonces luego me dijeron oye, no, porque ya le puse un ultimátum que si en tres meses eso no se corrige ya va ahí. Pero según lo que me dijeron no es dogma de fe pero es lo que me dijeron. Tiene que corregir la audiencia porque es inestable. Reinaldo, bien o mal, tenía más de un millón. Ella tiene 900 y cacho a veces. Baja del millón. Cuando están pisando los talones no quiero decir que los otros sean mejores o peores pero son competencias. Sí, claro. Y tenemos, o sea, ahí no sé. Yo sí veo que han existido cambios sobre la marcha del programa. Ya no acosan a la del clima, ya no están la película, tienen grandes talentos pero ya no están. He visto comentarios más mesurados, más orden en la cuestión de espectáculos y demás. Híjole, a mí me parece tan cansado ver 400 mil hablando de 400 mil notas que... Es que eso es lo que yo creo, es demasiado. Y son, yo, bueno. Y está padre, no, bueno, pues, a ver, está padre porque si yo soy reportera y a lo mejor algunos que están empezando, no todos, ¿no? pero unos quieren su oportunidad en la tele, me parece. Claro. Pero, ¿quién está empezando en ese programa? No, 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 pero, por ejemplo, Andrea García, que no es una chava consagrada como periodista de espectáculo, le dan el espacio de exatón. Y exatón y genio. Cuatro elementos, cuatro elementos. Sí, Andrea García, te de cuenta. Pero Andrea, pero Andrea ya la conocemos, sabemos que es buena. Sí, claro, claro. Que es buena. No, 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 pero me refiero a lo que signifique para ella, me refiero. A lo que significa para ella una oportunidad, ¿me entiendes? Pero, este, no creo que que a todos con tan poquito tiempo le sirva mucho. Yo, lo que creo es es mi muy particular punto de vista que igual estoy mal y... Oye, esto es odio, güey. Puede ser que no esté odio. Yo lo que creo es que no logras una identidad. Es decir, si tienes tres, seis, nueve, doce colaboradores, ¿quién es el responsable de espectáculos? Es decir, si yo llamo para hacer una entrevista tres, seis, nueve, doce, quince, ¿todos somos del programa hoy o cómo? ¿no? Porque tú sabes que tanto disqueras promotores o PRs o algo van a decir o a ti sí, a ti no, o tú me caes bien. Como cuestión de estrategia de... Que alguien que sea él es del programa y lo va a llevar solo, solo el conductor de hoy, ¿no? Pero si aquí tienes tantos que a la vez trabajan en un con otro canal o en un programa de radio o escribenos, que medio eres, ya no hay un... Pero por eso te digo que está padre la sección de Andrea García. ¿Quién es ella sola? Es ella sola, ya sabes que es una reportera, dedicada a lo que ella está... A los cuatro elementos. A lo que ella está cubriendo. Es una chava que es reportera, periodista, que ha probado que es muy buena, que ha ido creciendo poco a poco, que se ha formado una personalidad y está en un espacio para ella reportando lo que pasa en cuatro elementos. Todos los demás periodistas de espectáculos que además a lo mejor tienen muchos de ellos trayectorias mucho más largas, no lo sé, como lo sé Andrea. Es lo que te digo. Tienes toda la razón. Porque los pone... Órale, pero hazte de cuenta, te lo juro, como si estuvieran en filas, haciendo filas. Y órale, uno, ¿en qué minuto vamos, cabrón? Dos, órale, pásale y haz tu chiripiorca y te sales. No, no, esa era Shaline. La chiripiorca de Shaline. Ah, sí. No, la de la vuelta de carro. A ver, Shaline, da tu vuelta de carro y a lárgate, adiós. Oye, Boris, ¿y a quién te encontraste? A Lorenza. A Lorenza. Lorenza, que es la esposa de Tadeo. Ok. Ah, o sea, a mi querida Chantal Andere. Me encanta esa pareja. Tenías que ser tú. Me encanta, me encanta. Yo a Tadeo lo amo, no sé cómo lo, me gusta mucho. Es que me divierto mucho sobre el personaje, ¿a poco no? Pero lo que platicé con Chantal es, todos, todos están muy bien. Sí. Sé que, mira, entraron ya con el papel ya bien adoptado, porque hay unos que durante la marcha ya lo van a, no, ellos entraron, cada uno con el tipo de papel, bien amarradito. Pero es que así tiene que ser. Pero porque tienen buenos directores. Así tiene que ser. Tienen muy buenos directores. O sea, ¿de qué la giras? Y ya sabes de qué la vas a girar. Exacto. Pero luego los veces entran con cara de, exacto. Quiero aquí, quiero aquí. O sea, el tono, el mismo, o sea, Nubia Martí entra con un tono increíble que no lo ha soltado. Sigue igual, María Marcela. Mira, pese a, bueno, yo amo a Raquel Garza, el papel de Amanda que te recitó. Y va a ser. Es una rastrada. Es una rastrada. el otro día que vi una escena ya más en serio, que voltea y le dice a, al personaje de María Marcela, le dice, ay ya, por Dios, no te hagas que, el ex marido tenía Amanda. Le cambió el tono, o sea, muy bien. Y tú, eso es lo que platicaba con Chantal, que está feliz de la vida, todos haciendo la novela y se ve, se transmite. Se ve y se transmite. Me gusta el tono, me gusta que haya mucha comedia, me divierte mucho, la puedes ver con toda la familia. Hay broncas de chicos, medianos y grandes. La verdad es que sí. Amores de niños, de adolescentes y de adultos. Lo del Mickey con la novia y la Marisa. Sí, es cierto. La Jenny y la Marisa, o sea, está abarcando todos los problemas de niños, jóvenes y adultos y eso es lo que estaba platicando con Chantal. Y además, Tadeo me encanta. Tadeo me encanta, a mí es mi personaje favorito. Me encanta Tadeo. Tadeo, que además hasta habla así. Es buenísimo, buenísimo. Y luego la otra intenta hacer lo mismo. Oye, bueno. No, me divierte mucho esa novela. La Marisa me gusta mucho. Tenías que ser, tú está muy buena, bastante buena. Oye, Claudia, y murió Gregorio Casals. Y murió Gregorio Casals, bueno, uno de los galanes más guapos. Que vayan y googleen quién es. Google Millenials. Millenials, quién era. Ah, bueno, pues vayan y averigüen, ¿no? Gregorio Casals, porque no todo es de hace tres días. Sí, de Timbiriche para acá. No, y ya Timbiriche ya son viejos, ¿no? No, ¿verdad? Tampoco. Ya son viejos, ya, pues si ya. ¿Qué te pasa? ¿Era a punto de los 50? ¿Por eso son los Millenials? No, 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 no. Los Millenials son de 35 para abajo. Son de los CD7, ¿cómo se? No. Ay, mi hijo dijo que era. CD9. Ok, perdón. Los CD9, esos son de los... Oigan, pero ahora que murió Gregorio, que a mí me encantaba, porque no era tan buen actor como, híjole, bien guapo. Era muy galán. Era un de los ex símbolos de aquella época. No, cachondón y todo el rollo. Pues no era tan cachondón, que, ¿qué creen? Porque ahora que se murió Gregorio, yo dije, ay, pues cuánta gente lo estaba llorando. Yo dije, no, hombre, pues el que le tienen que llorar más es Rodrigo Fernández, el que, el que se supone que era el hijo de Vicente Fernández, y al final de cuentas, que le quitó la paternidad, ya ves que fue todo un... ¿Cómo se llama la...? Patricia Rivera. Ajá, Patricia Rivera. Yo la conocí, ella quería que hiciera yo un libro, pero yo dije, y voy a mentir. Híjole, este fue un caso, a mí me pareció bien doloroso, para Rodrigo. Mira, yo te voy a decir algo, está bien que haya salido a la luz, porque es real. O sea, Rodrigo Fernández es hijo de Gregorio Casals. Esa es la cuestión. Híjole, qué fuerte. Esa es la cuestión. Pero estuvo también muy feo, de cómo los... Los hijos Fernández. Los Fernández, se movieron todo, para sacar la prueba de ADN, y todo el engaño de un seguro, y que necesitaban... Sí, eso es lo que se me hace bien triste. No tenían lo que hacer. Porque además, yo creo que ha de haber dicho, también el chavo, ¿qué culpa tiene? Él no te... Es que, mira... No tiene ni la culpa. Este chavo no tiene la culpa, y cuando menos Gregorio, cuando se viene toda esta polémica, y que obviamente el niño, pues, ok, no soy hijo de Vicente Fernández. ¿Entonces de quién soy? Mi origen, ¿de dónde, no? Gregorio Casals, en una entrevista, este, confesó que era el papá de... Y a ver, ¿y Gregorio Casals, cuándo lo supo? Porque entonces, ¿quién fue algún engaño a don Vicente? ¿O fue que Gregorio lo supo después? Mira, yo te voy a decir, yo creo que, digo, no quiero hablar mal de Pati, ni decir, así fueron las cosas, porque... pues digo, es lo que se ve, pues no sabemos lo que hay. Pero, pues ya ves que luego muchas mujeres dobletean, no saben en dónde cayó la bolita, y entonces, dependiendo con el cuate con el que están, pues ya mejor se lo dan a que lo críe, a que lo mantenga, y a que le den... Pero Gregorio supo hasta que ya estaba grande... Sí. O sea, no supo cuando nació la... No, no, no. ni tuyó, ni nada. No, no, no. O sea, para él era hijo, como igual que para nosotros es de don Vicente. Sí, exacto. Y después viene ya la confesión y todo. Yo no sé cómo estuvo, porque me lo perdí, porque a mí Pati quería que hiciéramos un libro de su relación con Vicente Fernández, que hubiera quedado súper, porque además te voy a decir, dame, digo, pobrecita de la esposa de... De doña Cuquita. Doña Cuquita, porque... Ay, pero mira... Tan guapa, ¿eh? Guapísima. Sí, no, Cuquita, y además una señora impresionante. Pero te lo platicaba Pati, o sea, cómo era su relación con Vicente, y te morías de la... Yo veía ese libro y yo decía, está buenísimo, porque no es dramático, es... Como un traje cómico. Sí, está divertido, ¿no? O sea, cuando lo dejó, cómo lo dejó, y lo que le decía, y cuando lo acompañaba a los lugares donde cantaba Vicente en Estados Unidos, ¿no? Y agarraba y le decía, este... Bueno, no, no lo platico. No, no, no lo platico, porque si no hiciste el libro, pues no imagina. Pati quería que yo me fuera a España con ella y que obviamente hiciéramos este libro, pero ella, en ese momento, ojo lo que estoy diciendo, Pati quería asumir en ese libro que Rodrigo era hijo de Vicente Carletes. Y la realidad... Tenías que mentir, entonces. Y la realidad es que ella estaba en la situación de una manera diferente y como por... ¿qué? ¿no? Pues claro, claro. Sí, yo creo que ella nunca pensó que iba a haber exámenes de ADN. De ADN que... Y está mal. Pero bueno, ojalá, yo creo que Rodrigo debe estar muy bien, cantaba muy bonito. Sí, pero fíjate, salió cantando como chete. Bueno, pero acuérdate que es... Que es de su estilo. Pero vean... Que se puede aprender. Vean la cara, o sea, hay hijos que no se parecen a los papás, estoy de acuerdo. O hay señores que salen a decir que son papás de no sé quién, que no lo son, como el que salió, como el de Luis Miguel. Hace mucho. Súper parecido. Pero no era. Y que no tenía nada que ver. Ok. Quiero que vean una fotografía de Gregorio Casals y quiero que vean una fotografía de Rodrigo. ¿Se parece mucho? Sobre todo esta parte de la boca. Y tenían los labios muy carnosos. No te digo, bien cachondón. Bueno, Rodrigo es... Muy del tipo de Gregorio Casals. Muy del tipo de Gregorio, sí. Oye, pues qué buena historia. Esa caja que está ahí. Ah, sí, sí. Es una historia con nombre. Mientras vamos a hablar... Esa sí es una historia con nombre. Por último. ¿De quién? De... Ah, es que esta caja, esta es una caja sorpresa. Ah, sí, pero sorpresísima. Con esta vamos a cerrar. Este... La serie que iba a transmitir, que no se transmitió por YouTube del populismo, De YouTube en antiguo. Sí, sí, pero la puede que subiera un capítulo a YouTube. Ah, sí, a YouTube. O sea, te digo que es el único lugar donde se podía ver y de alguna manera, pero empezaron a anunciar en los camiones, en muros y demás que iba a haber una serie sobre el populismo, capítulo 1, Lula da Silva, capítulo 2, Chávez, capítulo 3, algún otro dictador, pero luego, a ver, capítulo... Ah, no, además era populismo en Latinoamérica. En Latinoamérica. Y entonces luego, capítulo 5, Trump, ese no es Latinoamérica. Capítulo 6, Putin, ese tampoco es Latinoamérica. Y entonces, todo como populismo en Latinoamérica. Y ese sería el último capítulo y vamos a cerrar con broche de oro a Andrés Manuel Obrador. Y entonces, obvio, el peje se sintió como que es guerra sucia. La mafia del poder. La mafia del poder. Podría ser. ¿Podrías? A ver, bueno, pero seguimos platicando. Ok, guerra sucia. A ver, se acuerdan que en una, eh, cuando, creo que era con Peña Nieto, fue que sacaron, o fue Peña Nieto, o con quien fue, este, la ley de Herodes. Sí, claro. La ley de Herodes fue, ¿no? Que también de alguna manera muy fuerte la película, ¿no? Que también la trataron de censurar los... Sí, claro, claro. Pero esa serie era específica, esa película era específicamente, digo, Peña Nieto. Nuestro gobierno y la caricatura que es, o sea, la ley de Herodes. No, la ley de Herodes fue la primera, la siguiente fue, la de Peña Nieto es la última, que fue la que... Ah, claro, donde Mayer hizo de personajes de Peña Nieto. la primera fue la ley de Herodes, que fue con estupenda, estupenda, con Demián Alcázar, y déjenme bajarle. Yo digo que, déjenme a mí decir si la quiero ver o no. ¿No? O sea, ese es el principio, Boris. A ver, Netflix te pasa un montón de, claro, tiene la suscripción, lo que tú quieres, bueno, pues esta no se me antoja ver, esta película que está pasando Canal 5, Canal 7, Canal 13, pues no, exacto, esta sí la veo, esta le cambio, esta la veo después, pero yo decido, nadie decide por mí. Porque además, mientras más veamos cualquier tipo de información, formas mejor tu criterio, no podemos vivir así, definitivamente. Lo que creo que es que sí está mal, pero no estuvo raro eso que de pronto todos empiezan a avisar que no, no, aquí no, oye, aquí no, no, aquí no, lo que pasa es que mira, entonces, como que queda en el aire, sí, es una serie mandada a hacer, dentro de esta guerra sucia, que es muy probable. ¿Qué es lo que supone, este, Andrés Manuel? Porque dijo Andrés Manuel, perfecto. Si a mí me dicen, el nombre del productor, eso, y no, ¿y quién pagó? ¿Quién pagó? Claro. Porque quién está atrás de eso, claro. La paso en mi Facebook. Y tiene toda la razón, y tiene, y en esa, en eso tiene toda la razón, yo no digo, yo no voy a votar por Andrés Manuel, no me, o sea, yo te anidecio mi voto, pero no es un candidato que a mí me guste, pero en esa parte tiene toda la razón, tiene toda la razón, o sea, pero decían, sí, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, Lula, Chávez, Perón, Putin, Trump, y López Obrador. ¿Dónde está Latinoamérica? Digo, perdón. Pero aquí le decía nada más, el populismo, no el populismo, el latinoamérica. Es que la propaganda era populismo, en el camión, en los camiones, yo creo que le agregaron, en la que no viene. Pero yo creo que fíjate, ¿qué vamos a hacer? ¿Por quién vamos a votar? Pues yo no sé. ¿Dónde está la caja? Yo no sé los que querían, oye. Te la puse aquí, aquí está, pero atrás no te agarras. Y entonces, bueno, para cerrar con esto y los engaños, porque miren, estos discursos, palabras vacías, discursos huecos, que no tienen nada. Hablando de discursos huecos, platícanos Boris antes de que esto termine. Miren, les voy a platicar que esta princesa que soy yo, fue a estas tiempas grandotas, en particular al Costco, ¿no? Pues, ah, pues Kleenex, y van a tener que ir comprando una cajita, no puedo hacer paquetes de seis cajas de Kleenex. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Que aquí está la caja de Kleenex, completamente cerrada. Ahí está, aquí está cerradita. Y no es chencai, ¿eh? Completamente vacía. No trae Kleenex adentro. No trae nada. Oye, ¿qué onda Kimberly? Es Kimberly Clark, ¿no? Es Kimberly Clark. ¿Qué onda Kimberly Clark? Aquí está vacío. Pero además lo curioso es que no estaba la caja suelta, estaba adentro de un paquete. Adentro de un paquete. Cerrado. Cerrado. O sea, te dan cuatro o cinco buenas. O sea, tú compras seis, aquí está Kimberly Clark, una caja completamente vacía, sin que, o sea, me vieron la jeta. Así es. Además de que me vieron el cuello, me vieron la jeta. Oye, pero sí podrías ir con tu tiqueta a decirles. claro. Ay, joder, ¿no? Bueno, este ha sido el programa, que lo devuelvan. Este ha sido el programa del jueves. Gracias por estar con nosotros. Vamos a estar pronto también con ustedes más seguido. Ay, qué bonita. Oye, gracias, Claudia de Icaza, si tú no, Claudia de Icaza, para que no anden diciendo, ¿y en quién es Daniela de Icaza? Claudia de Icaza, ¿ok? Aurora Valle. Yo soy Aurora Valle, y nos vemos el próximo lunes, y les voy a platicar una historia sin nombre. Yo soy la jeta Martínez. Oye, pero si a mí me dicen, y lo leo, la idiota de la derecha, no hubiera sabido quién era. No, pero bueno. Porque ya ves que yo soy la de rosa. Oye, estas tres viejas, ¿qué serie están viendo? Porque me hicieron ahí. Sí. Y a mí me encanta, te felicito, habemos diferentes gustos. Mira, a mí me encanta la serie de Bobby Kennedy for President, por ejemplo, no sé si ya la he visto. A mí la de Bobby Esponja. Y que es lo mío, que es lo mío.